San Pancho Noticias Dos mujeres fueron captadas por las cámaras de seguridad, abandonando un perrito sobre la calle López Mateos en el centro de San Francisco del Rincón. El canino fue dejado amarrado a la reja del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Las femeninas esperaron a que no hubiera alguien que pudiera verlas, y en la primera oportunidad lo dejaron y se fueron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. San Pancho Noticias